hola muy buenas cómo estás mi nombre es otro soy experto en aceleración de negocios en internet marketing growth hacker y hoy pues bueno te traigo un nuevo podcast este podcast es sumamente interesante porque voy a hablar de la desmitificación del posicionamiento seo yo soy experto en se amo el seo siento el seo y respeto y admiro excelentes personas que tenemos tanto en españa como en latinoamérica y en eeuu por supuesto pues expertas y bueno uno seo poderosísimo pero pero hace poco vi algo con una persona que me consultó no era cliente pero me consultó y me comentaba que pues bueno decidieron darle pues hacer deseo con una empresa esta empresa le dijo que a los tres años iba a ver los resultados y bueno que tenía que esperar esta persona pide hombre pero no hay otras otras acciones que podamos nosotros desarrollar mientras el seo bien no bueno vamos a esperar el seo y todas estas personas bueno aparentemente tiene un negocio que tiene un músculo financiero bastante sólido y les permiten seguir de esa manera y también no han escuchado este podcast si escucharán este podcast entenderían que pueden hacer las cosas muchísimo mejor entonces por eso te voy a contar un poco el seo es necesario sí pero hay muchos tipos de seo está deseo o page que es de todas las acciones de optimización que haces en tu página web depende de ti y eso es importantísimo que lo hagas es vital por favor si no vas a tener una página web desde sus inicios tengo una buena arquitectura seo tenga un buen títulos meta descripciones meta etiquetas sé que hablo un poco en chino japonés bangalí o sánscrito pero no te preocupes que cualquier persona que medianamente bueno estoy siendo exagerado que controle el posicionamiento seo te hará la página de esa manera vale nada de plantillitas ni paginitas ni cositas ahora sí me dice voy a hacer una landing page para estudiar un negocio voy a hacerlo solo con publicidad en google venga no pasa nada igual tienes que hacer un seo básico pero si ya es un proyecto que te tomas en serio pues a su seo page otro seo necesario y vital es el seo local lo local con todas esas acciones que si tienes un negocio local deberías crearte tu ficha google my business y optimizarla eso lleva trabajo vas a conseguir acá pues un link para que tengas pues todo lo necesario para optimizar tanto tu sitio a tu ficha local tu ficha de google de bing crear unas ciertas acciones también a nivel de facebook y adicionalmente otro artículo sobre los 200 factores el posicionamiento seo vale ahora después vienen otros tipos de seo internacional seo técnico es muy importante por la optimización de la velocidad web sin velocidad no hay posicionamiento todo sitio web debe cargar en menos de dos segundos otro no eran tres y ya bajó a dos y hay herramientas que te permiten hacerlo wordpress por favor si vas a un negocio de servicios o de productos y si es un negocio de e-commerce recomendación shopify vale entonces pero ya cuando estás comenzando un negocio me dice mira me han dicho invertir en seo 700 500 mil euros al mes depende del país donde estés no para mejorarlo en tres años le vas ahí en este año que voy a hacer como alimento mi familia de que vivo como pago los gastos ahora tengo que esperar eso sea entiendo que internet tiene mecanismos acelerados para ello poder facturar mientras las otras cosas se hacen entonces hay estrategia de funel de ventas hay posicionamiento es en basado buscadores hay estrategia de social media hay otra cantidad de cosas que puedes hacer para empezar a generar conversiones y también para valorar si el negocio lo hiciste bien a veces bueno hiciste una página web y no da resultado y la hiciste con gente buena hay que tomar correctivo no necesariamente todo el proyecto está mal pues tienes que hacer cosas cambiar botones colores hacer test y teja ve esa cosa pero sólo sabes con tráfico todo sitio web necesita tráfico y el tráfico en principio hay que pagarlo vale entonces si es un negocio y si eres un ong también es un negocio porque estás dinero para operar entonces por eso cuando te lleguen esas ofertas fantásticas no la hagas también muchísimo cuidado con las ofertas locos las ofertas locos simplemente el que pretende es una persona o que está aprendiendo o deshonesta que te dice por un precio muy bajo te lo llevo y bueno se va a tardar 23 años o hasta que tú te desencantes esa persona hará una que otra cosa no va a ser casi nada en tu web te pasará un reporte o unos pantallazos de google analytics y bueno ahí tendrás tu guerra de pensar algo estoy invirtiendo en el seo pero no es así pues bien decirte que el marketing digital todo se puede medir entonces por favor siempre pide reportes lo puedes hacer fue un placer como siempre tenerte acá muchísimas gracias te invito por favor a que te ha gustado desmanito arriba compartas y también pues no porque suscríbete a mi canal otra cosa que si necesitas pues ayuda en cuanto a docencia o consultoría en marketing digital pero bueno estoy a tu total disposición muchísimas gracias y hasta el próximo podcast chao